La hija de la diva de la banda, Chiquis Rivera, felicitó hoy a su novio Lorenzo Méndez por motivo de su cumpleaños número 32 a través de las redes sociales con un conmovedor video en donde se les puede ver derrochando amor en diversos momentos. Chiquis acompañó el video con unas románticas palabras dedicadas al que ella afirma, se trata del amor de su vida, después de dos años y medio, sigue siendo la lima de mi sopa de foo. El rayo de luz que brilla a través de mi ventana, cada mañana. Las toallitas para bebé que van a todas partes conmigo. El queso en mi pizza. La luz nocturna con la que no puedo dormir. Mi bebé, mi amor, mi pequeño dolor en el cu, lol yup. Ese eres tú, el hombre que amo, incluso cuando las cosas parecen estar al revés, y hoy, hoy, le agradezco a mamá, a papá y, por supuesto, al hombre de arriba por crearte. Feliz cumpleaños, nene, arroba Lorenzo Méndez 7. Te amo de aquí a la luna. No puedo esperar para darte tu regalo. Por su parte, Lorenzo, el integrante de la original banda El Limón, agradeció también en redes sociales por un año más de vida, gracias por hacerme un hombre feliz, agregó en la publicación. La reproducción de Chiquis tanto como la publicación de Lorenzo ha creado un sinfín de comentarios de los usuarios, quienes les brindan sus mensajes de apoyo y felicitaciones por un año más de vida a Méndez. En esta nota, Chiquis Rivera Lorenzo Méndez amor amor de pareja. Chau.